Tu sonrisa me arroja un salvavidas Cada vez que me hundo en la tristeza Pones flores en tu pelo y caminas a mi lado Me propones nuevos sueños y mi higiene Se despeja por completo En lo más uno es dos Contigo cierran mis cuentas Y cuando digo amor pienso en ti Cuando nombro al amor pienso en ti Y cuando digo amor pienso en ti Me hace tanto bien amarte así Cuando digo amor pienso en ti Siempre que digo amor pienso en ti Pienso en ti Tu mirada me vuelve más segura Y cada vez que las dudas me rodean Tú pones alas a mi vuelo y me tomas de la mano Te disfrazaste con pinche y me hablas suave y tierna al oído Y uno más uno es dos Son tan claras tus ideas Y cuando digo amor pienso en ti Y cuando digo amor pienso en ti Cuando nombro al amor pienso en ti Y cuando digo amor pienso en ti Me hace tanto bien amarte así Y cuando digo amor pienso en ti Y cuando digo amor pienso en ti Y cuando digo amor pienso en ti Y siempre que digo amor pienso en ti 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 Gracias por ver el video